La asamblea del año del coronavirus se nota en una plaza de Tianmen más vacía, en que los 3.000 delegados han tenido que confirmar que no están contagiados para entrar en el Palacio del Pueblo, o en que todos llevan mascarilla, a excepción, eso sí, del presidente Xi Jinping y de los miembros de su gobierno. También se nota en el minuto de silencio que han guardado por los 4.634 fallecidos, y en que por primera vez en 30 años, la que es la segunda potencia mundial, no se ha marcado su objetivo de crecimiento económico para 2020. Debido a la incertidumbre global que deja la pandemia, ha dicho el primer ministro Li Keqiang, que ha presentado a cambio un plan para asegurar el empleo. Y entre otras iniciativas, la polémica Ley de Seguridad Nacional para Hong Kong, después de un año de protestas en la isla contra el régimen del Partido Comunista Chino. Precisamente esta ley incluye penas para castigar, movimientos independentistas y revueltas de este tipo, y como era de esperar, ya ha despertado los temores de los prodemocráticos en Hong Kong, que dicen que con ella Pekín va a acabar de golpe con el margen de derechos y libertades que tiene la isla. Y que Pekín se comprometió a respetar hasta 2047 bajo la fórmula Un País, Dos Sistemas. Las protestas ya han empezado y así han sacado a dos legisladores prodemocracia del Parlamento de Hong Kong. ¡Gracias!